Unimos nuestras voces y fortalecemos el pensamiento mayor, nuestro pensamiento propio. Transmite autoridades tradicionales indígenas de Colombia Radio, desde la antigua Confederación Muisca, hoy Santa Fe de Bogotá. Sintonizamos los corazones con el palpitar de la Madre Tierra. Los hijos de la Madre Tierra se comunican. Señal de enlace. Señal de enlace. Los hijos de la Madre Tierra se comunican. Señal de enlace. Señal de enlace. La siguiente es una producción del Sistema de Comunicaciones y Medios de Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia. Gobierno Mayor. Nepurudí. Nepurudí. Le contamos, le informamos. Noticias, noticias. Nepurudí. Le contamos, le informamos. Desde las montañas y los valles, desde los pueblos y las ciudades, los hijos de la Madre Tierra se comunican. Los hijos de la Madre Tierra informan. El equipo de comunicaciones de autoridades tradicionales indígenas de Colombia, Gobierno Mayor, comparte toda la información. Dirección General, Ángel Hacanamejoy. ¡Guardia! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Por mi raza! ¡Por mi tierra! ¡Guardia! ¡Fuerza! ¡Por mi raza! ¡Por mi tierra! ¡Guardia! ¡Fuerza! ¡Por mi raza! ¡Por mi tierra! ¡Gracias por ver el video! 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 La problemática que hemos tenido con las empresas mineras en el año 2017 se reactivó, un proyecto que hacía hace más de 20 años. Han luchado con diferentes nombres para ingresar a dañar al pueblo de Ataco y contaminar el río Saldaña. En el año 2017 volvió y se activaron dos de las grandes empresas que querían ingresar a las malas. Nosotros los indígenas fuimos los únicos oponentes, defendiendo nuestra madre tierra, defendiendo el medio ambiente, el río Saldaña. Nos unimos para hacerle frente a este problema. Hoy celebramos, después de un año, este proceso de amenazas de nuestros líderes indígenas y amenazas de muchas personas en la oponencia a ese proyecto. Hoy celebramos que Yalangla haya sacado este fallo a favor. Celebramos porque sabemos que estamos defendiendo nuestra madre tierra, defendiendo nuestra naturaleza, defendiendo nuestro río Saldaña, que realmente es mucho el daño que le hacen día a día. Estamos celebrando este gran triunfo. Compartirlo con ustedes. Gobierno Mayor, gracias a Dios, todopoderoso a nuestros espíritus indígenas, nuestros antepasados que sabemos que nos han apoyado en esta gran batalla. Se logró tumbar este gran proyecto, al menos por este año. Como lo ratifico, desde hace 20 años han querido ingresar con diferentes nombres, pero son las mismas empresas que simplemente cambian de razón social para poder hacer el daño ambiental. Un saludo desde Ataco, Tolima. Un abrazo para Colombia, para nuestro pueblo indígena. Un abrazo para todos. ¿Qué está pasando en Colombia? En Nepurudí Noticias le contamos, le informamos. ¿Qué está pasando en nuestros sagrados espacios de vida? Nepurudí Noticias. Ana Teresa Manjarres, gobernadora de la comunidad indígena Pijao en la vereda El Vergel y coordinadora delegada de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia, Gobierno Mayor, en diálogo con Nepurudí Noticias, manifestó su preocupación por la construcción de dos megaproyectos, los cuales afectarían directamente su territorio. Se trata, por un lado, de una minicentral eléctrica y una represa eléctrica, que provocaría la destrucción total de la flora y fauna que habitan el territorio, además de afectar el pancoger de la comunidad indígena Pijao en la vereda El Vergel. Noticias, noticias, noticias. Gobernadora Teresa, en su comunidad indígena Pijao Huila, en Vergel, ¿cuántas personas lo componen? ¿Cómo se encuentran organizados? La comunidad de nosotros está asentada sobre la vereda que antiguamente se llamaba Bache, San Miguel, San Joaquín, y que hoy en día, por situaciones de los alcaldes que de turno a cada cara de la loma, le han puesto un nombre de vereda. De las 43 veredas que tiene el municipio de Santa María, nosotros hacemos presencia en 28 veredas, entonces, como puede darse cuenta, estamos asentados más del 50% de las veredas que tiene Santa María y pues la afectación es supremamente grande para toda la comunidad. Somos 210 familias, 1.367 miembros. Mayora Teresa Manjarrés, acuerdo a su grupo indígena El Vergel del Pijao Huila, ¿cuál sería en estos momentos la mayor problemática que están presentando ustedes como grupo o como comunidad indígena en Colombia? Yo como gobernadora y coordinadora de derechos humanos, he estado posicionando la dificultad grande que tenemos en el territorio, más de dificultad es afectación directamente al territorio con dos megaproyectos. Uno, la creación o construcción de una minicentral eléctrica sobre nuestro territorio, el cual abarca el pancujero de mi persona y el de cinco miembros más de la comunidad. Más luego también la interconexión eléctrica entre la represa El Quimbo y la Florida Valle en el cableado y torres de conducción y esa es la problemática más grave que hemos tenido porque la cual se derivan la persecución y los atentados de los cuales he venido siendo objeto a través del espacio mientras he estado denunciando esta problemática entre los entes nacionales e internacionales. Santa María es un municipio que cuenta con pequeños minifundios, con puros minifundios y entonces cuando en este momento somos 214 familias de las cuales hay un promedio de seis miembros por cada familia y hay familias que se sostienen de un cuarto de hectárea en su pancoger, pues este cableado nos llevaría a producir el desplazamiento de muchas de las familias y no solamente eso, sino porque se piensa construir una central de distribución en la parte occidental sobre la planicia de Jerusalén que colinda con el departamento de Tolima, Cauca para iniciar la explotación minera de todo el territorio nuestro donde ya tenemos concesionado, nos hemos dado cuenta que el gobierno nacional tiene concesionado más de 3.600 kilómetros para la explotación de los minerales que se han detectado aquí como oro, esmeralda, coltan, oro, esmeralda, coltan, mármol, entre otros de los que están en el territorio nuestro que hemos salvaguardado además de eso, destruirían toda la flora y fauna ancestral que nosotros hemos salvaguardado por tantos años que llevamos asentados sobre este territorio. ¿Y han colocado ustedes de pronto la denuncia a las instituciones pertinentes? Claro, que nosotros tenemos cantidad de denuncias, es tan así que en este momento tenemos parado los trabajos que se vienen realizando de la interconexión eléctrica porque esta problemática nos ha llevado a enfrentamiento directamente con las empresas que están realizando el contrato de instalación de torres para el cableado y pues en la lucha que hemos podido dar nosotros como pueblo, pijado y como comunidad asentada en ese territorio, tenemos en este momento parado el proyecto, pero igual estamos esperando que el Ministerio y la Dirección de Consulta Previa nuevamente después de la visita que nos realizó en el mes de diciembre al territorio de verificación pueda emitir el concepto favorable a nosotros de todas las afectaciones porque además de eso va a afectar todo el cementerio ancestral que nosotros también estamos salvaguardando sobre nuestro territorio. Noticias ¿Por qué es importante conocer sobre la fecundidad y mortalidad en nuestras poblaciones indígenas? Quizás hayamos escuchado que algunas familias indígenas no tienen tantos hijos o que estamos muriendo más jóvenes o tal vez se comenta que hay municipios a los que está llegando mucha gente y otros por el contrario están siendo abandonados. ¿Pero todo esto es cierto? Si respondemos bien las preguntas del censo, vamos a conocer esta información. Por eso, amables oyentes, los invito a estar atentos a la respuesta que tiene nuestra profesional en derechos humanos, Magnolia Morales. Mi nombre es Flor Marina Cuellar Ocheva, soy del resguardo samaritana Cabildo Sejerín. Quiero saber si nos van a preguntar sobre fecundidad y mortalidad en nuestro territorio. Es muy importante recibir a los censistas y darle respuesta a todas sus preguntas. Con relación al tema de fecundidad y mortalidad, es bien importante porque esto nos permite identificar o cuantificar cuánta población realmente tenemos. Además que esto sirve para la asignación de recursos de las entidades territoriales. Esto con el objetivo de mejorar nuestra calidad de vida como pueblos indígenas. Además nos sirve para pensarnos como pueblos indígenas en nuestras necesidades en materia de derechos sexuales y reproductivos. Igualmente, en la desigualdad entre hombres y mujeres en el sostenimiento de nuestras familias. La diversidad cultural sigue siendo un componente esencial para el desarrollo de los pueblos indígenas en Colombia. Sin embargo, a pesar del esfuerzo entregado por diferentes pueblos originarios para lograr la garantía del derecho de la identidad cultural para estas comunidades, se continúa amenazando la garantía de este derecho humano en Colombia. Este es el caso del cabildo Inga Kamsá, quien a través de nuestro noticiero denuncia la pérdida de identidad cultural por la falta de un territorio propio que garantice la pervivencia de su comunidad, además del fortalecimiento de la educación, salud y cultura propia. Noticias, noticias, noticias. Nos acompaña la Autoridad Espiritual del Cabildo, Inga Kamershoa de Mocoa, Taita Pablo Chindoy. Taita, yo quiero que empiece por contarnos en dónde se encuentran ustedes acentuados y cuántas personas conforman este cabildo. Sí, nosotros somos originarios del Valle de Chindoy, ¿no? Desde ya hace muchos años nos hemos dispersado, actualmente estamos asentados en Mocoa y pues se llama Cabildo Inga Kamershoa, somos 149 familias y pues ahí trabajamos lo que es temas de la parte pues cultural, como pueblos originarios Inga Kamershoa. ¿Y cuántas personas alrededor de este cabildo son? Más o menos como 600, 700 personas. Bueno, Taita, ¿cuáles serían esos mayores inconvenientes o problemáticas que ustedes presentan en este momento en su comunidad indígena? En mi comunidad indígena hoy en día pues más que todo la preocupación es la pérdida cultural, ¿no? Dentro del tema cultural pues está primeramente la escasez de nuestro territorio. De esa manera pues nosotros siempre nos sentimos muy débiles porque nosotros para mantenernos y enseñar a nuestra niñez, a nuestra juventud pues tenemos que contar con suficiente territorio donde actualmente tenemos bastantes familias y el territorio es muy mínimo lo que tenemos. Y teniendo en cuenta que este problema de la pérdida de identidad cultural, ¿han propuesto algo para que nos ocurra este tipo de situación? Sí, nosotros para eso estamos nosotros las autoridades apoyando a los gobernadores de turno de nuestro cabildo, fortaleciendo la parte de la educación propia y la salud propia. Noticias, noticias, noticias. En esta oportunidad Nepuro de Noticias dará un dato curioso y particular relacionado con las costumbres, creencias y destrezas que poseen los pueblos indígenas en el mundo. Este fue el caso de los Sekumnam o también llamados Onas, un pueblo amerindio que hasta principios del siglo XX vivía en el norte y centro de la isla grande de Tierra del Fuego, en el extremo austral del continente americano en Argentina y Chile. Originalmente eran nómadas terrestres, cazadores y recolectores. Luego de un genocidio a principios del siglo XX y un proceso de transculturación que operó por más de un siglo, los Sekumnam, que continúan viviendo en esta isla, se encuentran aculturados por completo. Datos importantes. Los Sekumnam, o también llamados Onas, se encuentran ubicados en el norte y centro del territorio de Isla Grande de Tierra del Fuego. Según algunos datos indagados, ellos practicaban la lucha y las carreras a pie, tanto que llegaron a diseñar pistas de 500 metros para sus competencias. Todos participaban de la competencia y se designaban jueces que se habían especializado en dicha labor. Las expediciones que llegaron a aquellos territorios se asombraron de la velocidad que alcanzaban los corredores. Incluso se dice que algunos de ellos corrían tan rápido que podían alcanzar a los guanacos, una especie de mamífero propio de América del Sur que se caracteriza por correr a gran velocidad. Noticias, noticias, noticias. Las noticias, los acontecimientos o historias de los pueblos indígenas lo escucharán en Nepurud y Noticias todos los viernes y sábados a partir de las 11 de la mañana. Los invitamos a una breve pausa y en minutos regresamos con más información que producimos desde autoridades tradicionales indígenas de Colombia Gobierno Mayor. Conoce más sobre la riqueza cultural de nuestros pueblos indígenas. Escuchando la emisora oficial de Gobierno Mayor. Escucha nuestra emisora a través de la página web www.gobiernomayor.org y en las emisoras indígenas y comunitarias del país. Todos los viernes de 11 a 12 del mediodía. Yahuari y Uri. Yahuari y Uruzá. Yahuari y Takuay. De acuerdo con la Constitución Nacional, las lenguas indígenas son también oficiales en sus territorios, aparte del castellano. En el país se hablan 64 lenguas amerindias y una diversidad de dialectos que se agrupan en 13 familias lingüísticas. Algunos pueblos indígenas como los Pijaos, Zenú, Mocaná, Cancuamo y Pastos ya no hablan su idioma original y solamente usan el castellano. Yahuari y Uri. El Censo Poblacional es la mejor manera para contarnos y visibilizar a nuestras comunidades indígenas. Por un trato más igualitario e incluyente, yo me censo. Como autoridad mayor, invito a todas las comunidades para que participemos y hagamos un buen trabajo junto a los censistas por nuestra pervivencia. Este es un mensaje de Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia, Gobierno Mayor, DANE y el Gobierno Nacional. Mi nombre es Magnolia Morales Zamora, hago parte del equipo técnico de Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia, Gobierno Mayor. Un fraterno saludo a toda nuestra gente en territorio, a nuestras mayores, nuestras mujeres, nuestros niños, nuestros jóvenes, para que nos sigan acompañando y escuchando. Sintoniza Nepurudí Noticias. Le contamos, le informamos. Escúchenos a través de nuestra emisora en la página www.gobiernomayor.org y en las emisoras indígenas y comunitarias del país, todos los sábados de 12 a 1 de la tarde. Se escuchan los sonidos y las voces, son los sonidos del viento y las montañas, son las voces de los hijos de la madre tierra, los sonidos y las voces comunican. Es Nepurudí, Nepurudí, le contamos, le informamos. ¿Y por qué los pueblos indígenas deben participar del Censo Nacional de Población y Vivienda? Es donde nos cuentan uno a uno. Lastimosamente hoy en día tenemos que hablar de instituciones, lastimosamente hoy tendremos que hablar de contarnos uno a uno, porque en nuestros años, hace muchos años, no teníamos esa necesidad, porque lo teníamos todo, ¿cierto? Nuestros alimentos, nuestra agua, todo, lo teníamos todo. Y no había necesidad de contar. ¿A través del Censo se podrá garantizar nuestros derechos? El Estado es dinámico y ha venido cambiando día a día, pues lógicamente hoy para que nos garanticen nuestros derechos, pues tenemos que mostrar cuántos existimos aún. Con la información del Censo, el Estado podrá ajustar sus políticas públicas para el bienestar de los ciudadanos, por lo tanto, los pueblos indígenas vamos a censarnos. Este es un mensaje de Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia, Gobierno Mayor, DANE y el Gobierno Nacional. Noticias, noticias, noticias. ¿Qué está pasando en nuestros sagrados espacios de vida? Neporudí Noticias. Invitamos a nuestros oyentes para que se conecten por medio de nuestra emisora oficial en la página www.gobiernomayor.org, las emisoras indígenas y comunitarias del país. En este espacio informativo dedicado a nuestros hermanos indígenas, por eso tenemos una noticia de suma interés. Los hijos de la Madre Tierra se comunican. Neporudí, le contamos, le informamos. ¿Qué sucede en la Madre Tierra hoy en el mundo? Desde Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia a Gobierno Mayor, manifestamos una profunda preocupación por la situación que viven diferentes comunidades a causa de la emergencia que se presenta en Hidroituango, uno de los proyectos hidroeléctricos más ambiciosos en la historia de Colombia. Teniendo en cuenta que la crisis de Hidroituango afecta directamente a 12 poblaciones indígenas. Asimismo, dos comunidades han sido evacuadas y 10 más se encuentran en alerta naranja. Por ahora, son apenas estos pueblos indígenas de la región los mayores afectados por esta emergencia en la represa de Hidroituango. Los Pueblos Indígenas Haciendo Comunicación La Organización Indígena de Antioquia, OIA, informó que la situación más crítica se presenta en el municipio de Cáceres, con dos asentamientos del pueblo Cenú, Isla de la Dulzura y Puerto Santos. Gustavo Vélez, consejero de la entidad, informó que ya salieron 45 familias de la Isla de la Dulzura, las cuales se autoalbergaron en otra comunidad del Guarumo, ubicada en la citada localidad. Detrás de ellas van otros 40 núcleos familiares de Puerto Santos, que están en proceso de desplazamiento hacia el mismo lugar. A la tensión que se padece en estos momentos se suman las condiciones precarias que deben soportar en el sitio. Vélez explicó que la comunidad del Guarumo está conformada por cerca de 130 lugareños, que están más seguros porque viven lejos de la ribera del río Cauca, ahora y media del casco urbano de Cáceres. No obstante, el arribo de los indígenas evacuados pone en riesgo la salubridad de las personas, pues no tienen acceso de agua potable, ni a servicios sanitarios y la comida escasea para tantas bocas. El consejero Vélez afirmó que hasta el momento no se han enviado ayudas del Estado a Guarumo, en parte porque este no es uno de los puntos de encuentro y de albergues oficiales designados por las autoridades de socorro. Otros se hospedaron temporalmente en una iglesia cercana, donde tampoco les han llegado auxilio alguno. Mientras esta coyuntura se presenta con los residentes de la isla La Dulzura y de Puerto Santos, hay otras nueve comunidades en alerta naranja en el Bajo Cauca, según la OIA. Se trata de indígenas cenú ubicados en Cáceres y Caucasia, y los pueblos Emberachamí y Emberacatío, que habitan entre Tarasá y Cáceres. Sumadas son cerca de mil personas que también tendrán que evacuar sus resguardos si se agrava el problema de la hidroeléctrica. Janet Martínez, la gerente indígena de Antioquia, añadió que también se está alertando a la comunidad de Soibado, del municipio del Bagre, que vive cerca de las Quebradas de San Jorge. Son 92 personas, 20 familias que deben estar atentas a la evolución de la crisis. Agregó que en la isla de La Dulzura todavía hay familias que no se quieren ir, por lo que están coordinando con la Guardia Indígena para que las convenzan de evacuar. Atención diferenciada. La gerente Martínez expresó que su despacho hizo un llamado al Depart, Departamento Administrativo del Sistema para la Prevención, Atención y Recuperación de Desastres, y a las empresas públicas de Medellín para que en medio de la atención, la población afectada le den un tratamiento diferenciado a los indígenas. Compartimos la preocupación de la población. Haremos un acompañamiento a estas personas para evitar mayores perjuicios. Hasta ahora los desplazamientos son preventivos, pero no podemos bajar la guardia, exclamó Martínez. Por su parte, Vélez dijo que la OIA hace mucho rato ha manifestado que no está de acuerdo con la represa Pescadero-Ituango porque preveíamos que este tipo de fenómenos iban a pasar. Pedimos al Estado un máximo despliegue para los indígenas porque están en un lugar donde no se concibe como punto de encuentro. Hay problemas de aguas y alojamiento. Se necesita ayuda humanitaria. Para nuestros pueblos, la medicina tradicional es la suma total de conocimientos, técnicas y procedimientos basados en las teorías, las creencias y las experiencias indígenas de nuestras diferentes culturas. También son utilizadas para el mantenimiento de la salud, así como para la prevención, el diagnóstico, la mejora o el tratamiento de enfermedades físicas y mentales. Por lo tanto, a continuación escucharemos a Mariano Tizoy Tandioi, un médico tradicional quien nos deja un mensaje significativo. Mi nombre es Mariano Tizoy, médico tradicional. Le digo a todas las comunidades, hay que cuidar las plantas, las faunas y el aire, la madre tierra. Porque la madre tierra hay que respetar a uno mismo, tener todos los conocimientos y hay que motivar a los hijos, los hijos o las sobrinas y no perder lo que se llama lengua materna. Desde hace varios días, autoridades tradicionales indígenas de Colombia, Gobierno Mayor, en conjunto con las demás organizaciones nacionales indígenas, se reúnen en el Hotel Inter Bogotá para dar cumplimiento a la ruta metodológica en el marco de la consulta previa del proyecto de ley por el cual se modifica la Ley 160 de 1994 o Ley de Tierras. Por eso tenemos la declaración política de la sesión de concertación técnica de las organizaciones indígenas y el Gobierno Nacional. Autoridades tradicionales indígenas de Colombia, Gobierno Mayor, se reunió durante los días 29, 30 y 31 de mayo en el Hotel Inter Bogotá, en conjunto con las demás organizaciones indígenas para dar cumplimiento a la ruta metodológica en el marco de la consulta previa del proyecto de ley, por medio del cual se modifica la Ley 160 de 1994 y se dictan otras disposiciones, acordada la sesión del pasado 28 de diciembre de 2017 de la Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y Organizaciones Indígenas, y según lo convenido el pasado 9 de mayo de 2018, para dar inicio a las actividades de concertación técnica autónoma de las organizaciones indígenas y a la concertación técnica conjunta con el Gobierno Nacional. En el desarrollo de esta sesión, nuestro movimiento dio a conocer en términos generales el estado actual de la ruta metodológica en cuanto al cumplimiento de cada una de las etapas y actividades establecidas. En consecuencia, se manifestó que, de manera preliminar, ya se contaba con un documento consolidado para iniciar la concertación técnica con las demás organizaciones indígenas a nivel nacional. Asimismo, se expresó de manera contundente y clara el rechazo a la totalidad del articulado y al contenido de la propuesta de reforma a la Ley 160 de 1994, teniendo en cuenta que no es coherente con el Acuerdo de Paz y con los principios generales de la Reforma Rural Integral, no garantiza los derechos de las víctimas del conflicto armado y el desplazamiento forzado, contiene artículos que a todas luces son inconstitucionales e ilegales, atentando contra las disposiciones de nuestro ordenamiento jurídico colombiano y respetando los derechos territoriales de los pueblos indígenas, de las comunidades afrodescendientes, raizales y palenqueras, y más aún de las comunidades campesinas de todo el país, que no podrán acceder a la distribución de tierras rurales, sino que verán cómo grandes empresas agroindustriales del sector minero energético, terratenientes, colombianos y extranjeros se apropien de la tierra y de los medios de producción. Recuerden que podrán escucharnos todos los viernes y sábados a través de nuestra emisora en la página www.gobiernomayor.org, en las emisoras indígenas y comunitarias también del país. Continuamos con los detalles de la sesión de concertación técnica de las organizaciones indígenas y el Gobierno Nacional, frente a la modificación de la Ley 160 o Ley de Tierras. ¿Qué está pasando en nuestros sagrados espacios de vida? Neporudino Quisís. Uber Mario Calvo, indígena del pueblo Emberachamí del Departamento de Caldas y apoyo técnico de Gobierno Mayor, expresa toda la información de la rutina metodológica prevista con las demás organizaciones indígenas y Gobierno Mayor. Buenas tardes, mi nombre es Uber Mario Calvo Largo, yo soy indígena del pueblo Emberachamí del Departamento de Caldas y estoy acompañando a autoridades tradicionales indígenas de Colombia Gobierno Mayor en la parte técnica, especialmente lo que tiene que ver con la consulta previa de la reforma de la Ley 160 de 1994. Uber, háganos por favor un análisis de la jornada, es decir, desde que iniciaron, ¿qué tipo de actividades o en qué han podido avanzar los días previos? Bueno, la semana pasada empezamos con el agotamiento de la metodología que tiene que ver con la ruta que se había propuesto en la última sección de la MPC, de acuerdo pues a los tiempos que se tenían determinados. En ese sentido, la semana entrante estábamos citados para empezar la concertación técnica con las organizaciones y posteriormente la concertación técnica con el Gobierno Nacional. En la concertación técnica con las organizaciones, pues pudimos ver que a pesar de las dificultades que tuvo cada organización para llevar a cabo la ruta metodológica, especialmente con lo que tuvo que ver con el tema de ir a territorio y recoger los insumos básicos para que cada organización pudiese organizar su documento interno, pues en términos generales cada organización ya tenía su documento, especialmente el Gobierno Mayor, pues a pesar de que también tuvimos dificultades, nosotros digamos pudimos cumplir de manera adecuada con la ruta metodológica como se había propuesto, por lo tanto nosotros ya contamos con nuestro documento. Entonces cada organización pues expuso sus dificultades, sus situaciones particulares, pero entonces nos pudimos sentar cada uno de los equipos técnicos para seguir fortaleciendo los documentos y pues para poder consolidar e unificar un solo documento por cada una de las organizaciones. Esto fue un trabajo pues que se hizo alterno y posteriormente a esto nos reunimos ya con la Comisión del Gobierno Nacional para hacer la concertación técnica con el Gobierno Nacional, pero pues ahí se pudieron mirar muchas dificultades porque específicamente pudimos observar que el Gobierno Nacional no tenía la actitud propositiva para que pudiésemos llevar a cabo esa concertación. Es más, pues por cada organización de manera general se expuso las dificultades o los artículos que de manera lesiva estaban allí consignados en la propuesta del Gobierno lo que tiene que ver específicamente con la protección de los territorios ancestrales y pues a lo que el Gobierno contestó de una manera, a mi modo de ver, inadecuada en el sentido en que nos presionó para que de alguna manera pudiésemos sacar ese documento técnico y en esa misma semana se pudiera hacer la protocolización en sección de mesa permanente de concertación, pues a lo que los delegados técnicos que estábamos allí pues nos opusimos. Entonces el Gobierno lo que quiso fue levantar el espacio de concertación y aplicar la renuencia, es decir, mirar cómo argumentaba que nosotros no estábamos con ánimo de concertación y que por lo tanto la sección se levantaba y que esto se definía en la Corte. Gracias hermanos indígenas por continuar con nosotros en este espacio informativo de los hijos de la madre tierra Nepuru y Noticias. Las organizaciones indígenas de Colombia se encuentran en etapa de concertación técnica que se realiza entre los profesionales, técnicos, delegados del Gobierno Nacional y veedores, quienes han venido analizando las implicaciones que tienen para los pueblos indígenas la modificación de la Ley 160 de 1994. El abogado Santiago Martínez nos explica cuáles son los artículos que se han concertado. Mi nombre es Santiago Martínez Solguín, soy abogado, parte del equipo técnico, de los abogados que hacen parte del Gobierno Mayor. En el espacio de consulta previa de la reforma a la Ley 160 se ha estado en este momento en el espacio que se había concertado en la ruta metodológica que no es otro que el de la concertación técnica que se hace entre los profesionales y técnicos que hacen parte de cada una de las organizaciones que tienen asiento en la MPC. Los delegados de Minagricultura, Mininterior, nos han estado acompañando en entidades de control como son la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo y en este espacio lo que se pretende hacer es concertar el documento que el Gobierno Nacional está presentando. En estos días nosotros hemos estado trabajando en ese espacio de concertación técnica y se definió que la metodología no era otra que hacer un análisis de cada uno de los artículos analizando las implicaciones que iban a tener cada uno de estos en la realidad del porqué de este artículo, el porqué no es necesario reformar la Ley 160 y en lo que vamos de estos dos días pues vamos a análisis de dos artículos no debido a que se hayan alargado las discusiones sino debido a que son temas que son trascendentales especialmente el artículo primero que hablaba sobre la naturaleza y el objeto de esta reforma y cómo se incluyeron otros actores agrarios como son los agroindustriales, el sector minero energético el turismo como parte del desarrollo integral del campo que es el concepto que el Estado pretende desarrollar en esta ley. Los pueblos indígenas haciendo comunicación Durante el proceso de concertación el gobierno nacional entregó a las comunidades indígenas un documento borrador que contenía toda la información sobre la reforma del proyecto de ley 160 de 1994 A partir de esa información se pudo evidenciar todas las afectaciones que presenta dicho proyecto Por eso, Uber Mario Calvo, apoyo técnico del gobierno mayor explica qué avances han tenido en este documento Bueno, como lo mencioné anteriormente nosotros estamos precisamente en este proceso de concertación porque el gobierno nacional le entregó a las comunidades un documento borrador acerca de la reforma de la ley 160 de 1994 Entonces, y a partir de esto es que se genera todo el proceso de concertación previa con las comunidades Nosotros, particularmente como organización de gobierno mayor pudimos evidenciar todas las afectaciones en términos culturales, sociales, políticos, territoriales que este proyecto de borrador tiene para nuestras comunidades especialmente para la protección de los territorios ancestrales Entonces, la idea era pues que cada organización pudiese tener un documento interno donde se revisara precisamente esas afectaciones que tienen las comunidades frente a este proyecto de ley y pues que después del proceso de concertación en territorio se pudiera consolidar un solo documento Entonces, este documento como lo menciono es un documento unificado y concertado con las cinco organizaciones que tienen asiento en la MPC pues este documento es un análisis que se hace a todo el articulado del borrador que nos presenta el gobierno es un proyecto de ley que tiene 47 artículos y pues precisamente era conciliar de alguna manera o tratar de armonizar este documento que nos presenta el gobierno nacional con las expectativas que tenemos las comunidades frente a la protección del territorio lo que pudimos, digamos evidenciar en el análisis conjunto a las organizaciones era eso lo que precisamente mirar prever que si hay muchas afectaciones en términos territorial que definitivamente cada una de las organizaciones en su proceso interno las comunidades rechazaron en su totalidad este articulado porque es lesivo porque es regresivo para la defensa del territorio entonces primera opción por supuesto plantear al gobierno cómo no estamos de acuerdo con ese articulado y cómo mirar la forma de que esta ley no pasara o también otra opción era plantear unas salvaguardas digamos por cada uno de los artículos para mirar cómo asumíamos la defensa particular de nuestros territorios ancestrales y de los intereses de las comunidades otra opción también plantear una norma aparte étnica de protección para nosotros los pueblos indígenas ¿Qué está pasando en nuestros sagrados espacios de vida? Nepurudí Noticias La consulta previa es el derecho fundamental que tienen los pueblos indígenas y los demás grupos étnicos cuando se toman medidas legislativas y administrativas así que Nepurudí Noticias quiso consultar con el profesional Anderson Quiro para profundizar sobre el significado de la consulta previa ¿Qué está pasando en nuestros sagrados espacios de vida? Nepurudí Noticias Mi nombre es Anderson Quiro en Belado Vida hago parte del equipo de territorio de autoridades tradicionales indígenas de Colombia gobierno mayor Bueno abogado explíquele a nuestros oyentes ¿Qué es el proceso de consulta previa? ¿Qué es eso? Perfecto En primer lugar hay que decir que el Estado de Colombia según su artículo primero donde se establece que es un Estado social y de derecho establece también uno de los principios al mismo tiempo que es el derecho a la participación ¿Eso qué quiere decir? que toda la sociedad en general civil debe ser partícipe en la construcción de cualquier iniciativa que de manera oficial el Estado quiera adelantar unido a ese concepto de participación existe también el derecho fundamental a la consulta previa dirigido especialmente para grupos minoritarios que existen en el país el fundamento de ellos está básicamente en la ley 21 que es la que adopta el convenio 169 de la OIT a partir del cual en su artículo 6to se establece unido al principio de participación la obligación del Estado de consultar con estos grupos minoritarios de manera obligatoria todos los procedimientos o iniciativas que pretenda implementar y que de alguna manera afecten directamente los intereses de estos grupos minoritarios entonces digamos que en términos conclusivos la consulta previa es un derecho fundamental dirigido a los grupos técnicos por medio del cual se pretenden recoger las inquietudes y aportes que puedan hacer en el marco de iniciativas ya sea legislativa o administrativa que el Estado pretenda adelantar en algún momento Muy bien Abogado de acuerdo a lo que usted nos acaba de explicar cuéntenos por qué es importante que se cumpla lo que se realice este proceso de consulta previa en proyectos legislativos como la modificación de la ley 160 o ley de tierras Bien hay que tener en cuenta que históricamente no solamente el Estado de Colombia sino la región de América Latina se ha caracterizado por una serie de conflictos internos que han suscitado en los países cuyo origen básicamente se remonta al aspecto territorial Colombia por supuesto no ha sido la excepción por lo tanto podemos decir que casi que el origen de los conflictos tiene que ver mucho con el elemento territorial o la política agraria bajo la cual se adopte hoy por hoy Colombia el gobierno nacional a través del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural pretende modificar la ley 160 de 1994 que es la que actualmente recibe el nombre de reforma rural agraria la importancia de este derecho fundamental a la consulta previa con relación a la modificación del estatuto agrario reside en que a partir de esa discusión de esa construcción conjunta participativa de los nuevos enfoques y elementos que van a empezar a regir al país eventualmente van a incidir mucho en el momento coyuntural que vive el país hoy en materia de conflicto interno eso que quiere decir que entre mayor participación entre mayor flexibilidad e integración de los conceptos de las visiones de todos los sectores minoritarios que hay en el país van a ser muy importantes si en realidad se quiere digamos que voltear o pasar la página del conflicto para el establecimiento de una paz estable y duradera como se firmó en el 2016 entonces en ese sentido reside la importancia de la aplicación más que en ninguna otra del derecho fundamental a la consulta previa con relación a la iniciativa que pretende modificar el estatuto agrario en Colombia que está pasando en nuestros sagrados espacios de vida neporudino quisis con el nombre de san agustín se conoce en Colombia una importante región arqueológica en la que se han hallado varias centenares de esculturas monolíticas que indican que allí floreció desde remotos tiempos una cultura que hoy es objeto de estudio por parte de misiones científicas para establecer los orígenes y los rasgos peculiares de este pueblo las diferencias marcadas entre objetos indumentaria vestuario y trabajo lítico observadas en las esculturas hace suponer que la necrópolis de san agustín fue una región donde varias etnias sudamericanas desde lugares distantes traían sus muertos principales a sepultar de la que forman parte el parque arqueológico nacional de tierra adentro y el parque arqueológico de san agustín en diálogo con el gobernador inga de san agustín huila juan carlos jamioy conocimos la lucha que lleva esta comunidad por defender y conservar en su territorio las piezas arqueológicas sagradas que se encuentran en san agustín huila mi nombre es juan carlos jamioy yo soy el gobernador de la comunidad inga de san agustín huila bueno san agustín es un pueblo que es muy reconocido tanto nacional como internacionalmente está ubicado en el sur del departamento del huila nosotros como comunidad tenemos 63 familias y 214 personas nosotros en san agustín es un sitio ancestral muy sagrado es de gran importancia por eso es tan reconocido tanto como yo le decía nacional como internacionalmente y para nosotros es de gran importancia para las comunidades indígenas porque es un legado cultural que nos dejaron nuestros ancestros ahí está plasmado todo su pensamiento mitopoético cómo vivían quiénes eran cómo estaban organizados en las esculturas se expresaron todo eso todo eso quiénes eran ellos qué hacían entonces es un legado bien importante porque hace 3500 años que aproximadamente existió la cultura entonces es de admirar porque en esos tiempos no había tanta tecnología pues carecían de muchas cosas y lo que hicieron ellos las esculturas es un trabajo de admirar enorme que nosotros debemos proteger nosotros hemos venido desde hace tiempos haciendo un proceso de defensa no sólo del territorio sino de nuestro patrimonio San Agustín es muy rico en este patrimonio digamos en cuanto a las esculturas y hemos venido oponiéndonos por ejemplo nosotros nos opusimos en el 2012 a un traslado que quisieron hacer de 20 esculturas muy representativas de nuestra cultura hacia la ciudad de Bogotá ¿por qué? porque no se hacía bajo las condiciones digamos técnicas y de seguridad inclusive hay algunas esculturas que en el parque arqueológico están ancladas con cemento con concreto cuando las fueron a despegar dañaron algunas de ellas ¿sí? entonces nosotros nos opusimos porque el Ministerio de Cultura tiene un manual de cuidado y conservación para el patrimonio cultural y dentro de ese manual está la piedra entonces en ese manual dice que en la piedra no puede ser sometida ni a fricción ni a vibración ni a cambios de temperatura las esculturas iban a estar sometidas a toda esa clase digamos de de atropellos entonces nosotros no estuvimos de acuerdo por eso y en primer lugar el principal objetivo es porque para muchos visitantes para los turistas para mucha gente estos son esculturas en piedra para nosotros las comunidades indígenas desde nuestro punto de vista desde nuestra cosmogonía son símbolos sagrados no son simplemente esculturas son símbolos sagrados para nosotros por eso nosotros respetamos defendemos mucho este patrimonio entonces hubo un problema bien grande con el con el gobierno si la gente nos apoyó otras comunidades indígenas del putumayo del tolima del cauca se unieron hicimos varias marchas y no dejamos que este patrimonio saliera si entonces en este momento por ejemplo estamos luchando para qué para que el instituto colombiano de antropología que es el encargado de cuidar y proteger supuestamente este estos sitios arqueológicos no solamente el parque arqueológico como sitio principal digamos sino los demás lugares sagrados porque no no son sitios para mucha gente son sitios turísticos pero para nosotros son lugares sagrados entonces digamos él no ha cumplido con con el proteger estos 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 sitios sagrados el el instituto colombiano de antropología nosotros vemos que están ahí más que todo por unos intereses económicos y no porque realmente quieran y protejan este este patrimonio que es tan importante para nosotros para las comunidades indígenas entonces nosotros ahorita el ministerio del interior a través de la oficina de asuntos indígenas adquirió un compromiso para hacer una una reunión en territorio en san agustín con el con el director del instituto colombiano de antropología porque se ha descuidado algunos sitios que son sagrados por ejemplo la chaquira que es un sitio muy bonito que está sobre el cañón del río magdalena es un sitio donde se hacían rituales al río a la naturaleza y el instituto lo tiene muy abandonado la gente entra lo pisa lo toca entonces va este sitio estas esculturas que fueron talladas sobre la roca que es producto de la deuresión volcánica pues producto de ese vandalismo digamos de la gente se están deteriorando y el instituto hace muchos años se les ha avisado se les ha escrito y pues no ha asumido un compromiso serio entonces nosotros queremos reunirnos para eso los hijos de la madre tierra se comunican de purudi le contamos le informamos que sucede en la madre tierra hoy en el mundo escúchenos todos los viernes y sábados a través de nuestra emisora en la página oficial www.gobiernomayor.org y en las emisoras indígenas y comunitarias del país también pueden enviarnos sus noticias opiniones o invitaciones al correo electrónico comunicaciones gobiernomayor arroba gmail punto com aquí termina el bloque informativo de Nepurud y Noticias a todos nuestros oyentes muchísimas gracias por su amable atención esperamos que nos acompañen en una próxima emisión también pueden escribirnos a través de nuestro correo oficial comunicaciones gobiernomayor arroba gmail punto com gracias ¿qué está pasando en nuestros sagrados espacios de vida? Nepurud y Noticias Los hijos de la madre tierra se comunican Nepurudi le contamos le informamos ¿qué sucede en la madre tierra hoy en el mundo? ¿qué está pasando en nuestros sagrados espacios de vida? Nepurud y Noticias 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 El equipo de comunicaciones de autoridades tradicionales indígenas de Colombia Gobierno Mayor comparte toda la información a toda hora todos los días Dirección General Ángel Jacanamijoy Unimos nuestras voces y fortalecemos el pensamiento mayor nuestro pensamiento propio Transmite autoridades tradicionales indígenas de Colombia Radio desde la antigua confederación Muisca hoy Santa Fe de Bogotá Sintonizamos los corazones con el palpitar de la madre tierra ¡Gracias! ¡Gracias!